Tiene la palabra el diputado Emiliano Peralta. Gracias, Presidenta. Nosotros vamos a dejar constancia que nuestra opinión es que la votación fue nula, sin perjuicio de lo cual aclaramos que ante cualquier evento el voto del espacio es negativo y no es abstención. Como no pudimos hacer la exposición del tema de la nulidad, lo haremos pertinentemente en la instancia judicial. Gracias. Gracias, Diputado.